El 31 de marzo del 2013 yo fui a una fiesta a la cual me invitaron un muchacho que yo conocí en un campismo que me invitó a su cumpleaños. Ahí en su cumpleaños dialogábamos entre jóvenes y en un momento llegó su primo que no estaba en la fiesta cuando yo estaba ahí y él me lo presentó. El nombre del primo es Alay Ramírez, creo que era su nombre, Alay Ramírez. Y ahí sacó un machete y me empezó a agredir, que son las marcas, tengo las marcas aquí. Me empezó a dar machetazos y yo ponía las manos en defensa para que no me dieran la cara ni nada de eso. Y en un momento llegó, me mandé a correr así para atrás y uno que andaba con él sacó un cuchillo y me agredió aquí en el pecho, me dio por el pecho y ya me caí. Y cuando me desperté llegaba dos días en el hospital, en el Hospital Nacional. Luego de que me dieron de alta el hospital, me mandan una citación a mi casa. Yo estaba de reposo en mi casa y yo voy a la unidad de Santiago de la Juega porque las lesiones sucedieron en el Sierra, en el Sierra ahí que estaba, eso es bollero ahí. Y yo cogí y me fui con mi mamá para hacer la declaración de cómo había sido todo el problema. Cuando llegamos ahí a la unidad, después de estar un tiempo fuera, con tremendas malas condiciones, el sol me estaba molestando, me dolía porque tenía unos puntos y un yeso que me hacía peso para abajo y llegaba poco tiempo de las lesiones estas. Un oficial nos invita a pasar. Nos sentaron ahí, vino un teniente, un teniente nos invitó a pasar para hacer las declaraciones y cuando yo empecé a decirle cómo había sido todo, yo le comuniqué a mi mamá de que tenía deseo de salirla afuera a coger un poco de aire. La persona que me agredió estaba afuera con su mamá y su novia. Y su novia cuando me vio me dijo, él no va a ir preso porque tú eres el enemigo y como enemigo hay que tratarte. Y yo al ver de que la policía estaba ahí porque estaba en una unidad de policía, la policía no hacía nada y nada, yo empecé a gritar que nosotros los jóvenes no teníamos oportunidad, que libertad de expresión, empecé a gritar, vivan las amas de Blanco, Orlando Zapata vive, Laura Poyán vive, y un oficial que me tenía coger por el pulo, pegado contra la pared, mi mamá le empezó a dar golpes y le decía que yo estaba lesionado, que si me iban a volver a lesionar, que no iba a aguantar que me dieran golpes, que me reprimieran ahí en la unidad. Y ya nosotros nos fuimos, nos dejaron y a él nos dijeron que a él lo habían cogido preso. A cabo de un año yo no he visto respuestas algunas, fuimos a medicina legal y habían puesto en los papeles que eran lesiones leves, yo tengo todas las copias de todos los documentos oficiales que me dieron a mí y a mi mamá para que todo fuera legal y no hubiera violencia, porque yo soy pacifista y no he visto respuestas algunas por mi forma de pensar, por yo ser un defensor de los derechos humanos, no he visto ningún tipo de nada. Bueno, yo pienso que hay algún familiar que lo protege a él, porque no puede haber otra forma de que después de un año y cuatro meses o cinco meses por ahí no ha pasado nada. Yo lo vi en Marianado a él y él se me quedó mirando como diciendo todo lo que hiciste fue por gusto, a mí no me reprimen porque tú estás tradicionando la revolución y yo sí, yo sí firmo el CDR, yo sí pago una cotización, cosa que yo no hago, por eso él tiene más derecho de que yo y más libertad de que yo. Bueno, estas lesiones que él me provocó, como usted pudo ver, estas lesiones, él no ha ido preso, él no ha sido llevado a una sala penal con un juicio noble que es lo que se debería hacer y sin embargo hay presos políticos por varias razones, por luchar por su libertad de expresión, por quitar abajo Fidel, comida para los niños, por luchar por Cuba, por un mejor trato, porque al final somos cubanos y somos nativos aquí, a él por ser el represor, por darme a mí, por ser yo un defensor de los derechos humanos y por 80 opositores también que están hoy cumpliendo sentencias en cárceles y prisiones aquí en el Estado de Cuba, que no se les ha hecho justicia, están encarcelados por gusto, él está en la calle libre por firmar un CDR, por pagar una cotización y nosotros que luchamos por la libertad de todos los cubanos en Cuba y en el exilio, no se le hace nada, no ha sido llevado nada, yo no he visto nada. Mi papá es comunista, pero yo cada día le doy a entender a él todas las cosas que pasan con las amas de blanco, que son mujeres, con todas las detenciones que se hacen diariamente en las calles, la represión sobre mujeres, hombres, niños, también por la falta de cultura de la policía.